La palabra es por 1 minuto 30 al señor Juaristi Abauns. Gracias, Presidenta. Me gustaría hablarles de la situación en mi país, en el País Vasco, en Euskal Herria. La Guardia Civil detuvo ayer a 16 ciudadanos, 12 de ellos abogados que defienden a presos políticos vascos. Tres forman parte del equipo defensor de los 35 militantes de la izquierda versale que iban a ser juzgados desde ayer en la Audiencia Nacional por su trabajo político. La operación tuvo lugar dos días después de que 80.000 personas pidieran en Bilbo el fin de la política penitenciaria basada en la dispersión y la vulneración de derechos de los presos. La policía llegó a registrar el local de un sindicato para llevarse el dinero recaudado en la marcha gracias a la solidaridad de los manifestantes. Esta operación es política y estas personas han sido detenidas por su trabajo jurídico de defensa de las presas. Es un ataque contra el proceso de paz. Es inadmisible que un Estado miembro bullene derechos fundamentales, incluido el derecho de defensa, con tal impunidad. Es inadmisible que un Estado miembro rechace la aplicación de normativas comunitarias con el fin de doblar condenas ya cumplidas y nada ocurra. Eso no es justicia, es venganza. Si sucedieran en cualquier otro lugar, estos hechos constituirían un escándalo mayúsculo y el Parlamento convocaría un debate de urgencia. Sí, señorías, es una cuestión de derechos, de si un Estado es democrático o no, y el Estado español se obceca en demostrar que no. Se empeñan a alejarse más y más de lo que debería de ser un Estado de derecho. Animo a la Unión Europea y, por supuesto, también al Estado español a dar pasos firmes para resolver de forma pacífica y democrática el conflicto político. La sociedad vasca reclama derechos humanos. Gracias, señor. Votre tiempo de palabra es decúlido. Ese es nuestro compromiso. Gracias. Votre tiempo de palabra es decúlido, señor.